Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Ay, Dios mío, lo del saludo lo llevo... Ojo, estaba tan acostumbrado, tío, y ahora no lo sé Llevo como una hora, dos horas grabando con la misma ropa O sea, vais a tener aquí como tres o cuatro días Viéndome con la misma ropa, pero es porque os estoy grabando todo el tirón Así que nada, encima me he puesto la camisa que me ha traído el linchero Y me queda, me queda como un guante Me queda bien Y ahora para abajo, hala A ver, ah, bueno, que no se ha enseñado Bueno, os enseñé en el capítulo anterior Os enseñé lo de los auriculares Estos de Zelda, que no se nos ha dejado Los auriculares estos de Zelda Que por dentro tiene esta Como esta gomilla Para meterlos aquí, para luego enroscarlos Para no llevarlos como un desastre Como lo tengo yo ahora mismo Pero luego por dentro, tienes para meter O sea, el símbolo es este Está guapísimo, tío, o sea, está Para ser una funda de auriculares, está genial Y no sé Me vale también porque Puedo quitar el plástico este Y dejar solo los auriculares Pero esto me vale también para meter los juegos Y me viene genial porque yo tengo esto de aquí Esto de aquí Esto ya es para viaje Para meter la Switch y todo Pero si quiero meter solo un par de juegos Para tenerlo por aquí, un par de juegos Me viene genial O sea, tiene doble función O yo lo voy a utilizar de doble función Bueno, promoción aparte Ahí va A ver Vamos a pensar que hay que hacer Vale, esto es lo de tirar la No, esto no Tú La espada de viajero Que creo que ya se la hemos enseñado Ah, vale Vale, ahí No Vale, espera Entonces igual tenemos Está claro lo que hay que hacer Hay que dejar esto aquí Así Y ahora Cuando lleguemos ahí Pum Ahora Ah Uf Pues va a estar complicado Así Ahora Otra vez Ahí va Y encima este se mueve Yo me la juego igual Ah, mierda Va, hay que jugar ahora aquí Al 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 baloncesto La madre que me Trajo Con lo más que se me da Los deportes en general Ala Mierda No, tiene que estar más Corre, 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 corre Venga Ah Ahí Ahí Justo Vale, hay que abrir otro más Pero en la otra zona Porque por aquí no tenemos nada Ah, bueno Por allí tenemos El cofre ese de ahí Pero igual tenemos que A ver que aquí que hay Mmm Vale Ah Pa, 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 pa Ah, pero aquí hay otro Eso es Buah, este, este Este tiene más complicadez, eh Este Vale, esto lo tengo que Colocar Como yo quiera Sí, como yo quiera Bueno, pues lo dejo así Y así, pues, no sé Es fácil de dar, ¿no? A ver O parece fácil Por lo menos no se mueve Ah Pum Ala Justo En el centro, eh 50 puntos Para Gryffindor Vale Ahora lo que tengo que hacer Es volver a moverlo De tal manera Que Ahí va Ahí va De tal manera Que A ver Si lo hago así Va a caer para abajo Entonces Tiene que pasar Uf Vale Hoy va Uf Tiene que entrar así ¿Dónde está la B? Tío, no Ah No Mierda Ah, otra vez Eh, eh Uf Esto Esto de utilizar El Joy-Con Es una Me encanta, eh Estos juegos me encantan así De utilizar El El Joy-Con Me pone un poco nervioso Si no lo hago rápido O sea, rápido Ah Ah No Tengo que dejarlo más Es que la dificultad es Utilizar esto, tío Está tan Tan preciso Ah A ver Ah Ahora para abajo Ah Así, 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 así Lo puedo bajar un poco más Así Uf Ahora está complicado, eh Está complicado Pero bueno No sé, me gusta Así me gusta A ver Ahora Mierda No No sé de qué manera Tendré que colocarlo, eh Pero Así yo creo que no es A ver Es que tengo que dejar el hueco Yo creo que Es que tiene No sé Tendrá que ser así A ver Ah, sí Tendrá que ser así Y a ver de qué manera Encesto yo esto A ver cómo queda Ahí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Cómo debe ser? Ala Ahí me he caído ¿Las escaleras? Por favor Las escaleras Aquí Ala Vale Y a ver si Si encuentro alguna manera rápida De hacerlo del cofre Eh Opa ¿Qué es lo del cofre? Vale Esto Lo tendré que quemar Lo tendré que Pues eso es madera No Un poco más Ahí está Vale Y ahora Supongo que con el imán Podré cogerlo Si llego Bien Ala Ha sido fácil Ha sido demasiado fácil A ver qué es Un núcleo de algo Un diamante Que no quiero dinero Estoy forrado Últimamente estoy con los celdas Que en Eucardina of Time Es que a tope Porque no te deja tener mucho Mucha más rupias Pero en Alimic Twin Worlds Tengo dinero Pues no sé Es que me gusta mucho Cortar la hierba Y aquí ya veis la pasta que tengo Vale, quiero más Si el dinero en este juego Es Practical Es que no se usa Casi O sea, no sé Una vez tienes todos Todo lo equipado Que te lo encuentras Todo por ahí No tienes No sé Las mejoras no te cuestan dinero Tampoco No sé Vale, ahora vamos a encontrar Símbolo de Rudania Nos queda uno Solo nos queda uno Y No sé dónde está Me hago una idea O no Espera Tengo que combinar el mapa Otra vez Porque está al lado Como de un río O algo así O hay agua alrededor Un manantial Algo de eso Venga Muérete Señales de humo Si avistas una columna de humo A lo lejos Es muy posible que encuentres Alguien cerca de ese lugar Mejor que lo que se estaba En la cama Este Tengo un desastre Tengo aquí Todo el pantalón El pijama Me cago en vida de leche Ala, a ver Siguiente parada Siguiente parada José Manuel Yo creo que es esto de aquí Y en esta zona Tiene que estar por aquí A ver Vamos a ver el álbum Otra vez Que es este de aquí No No tengo ni idea Es que creo que es Lo de la La mina esta rara Pero es que la mina Está por aquí Es esto de aquí creo Mina meridional O sea la mina no es Yo creo que es esto de aquí ¿No? ¿O no? Es que más Es que no O sea no puede ser otra Otra Madre mía Sí porque a ver Está el río ese Que hace como tres Como tres movidas A ver Que las tres movidas son estas Una Dos Y tres O sea está aquí Es esto de aquí Tiene que ser esa zona Ahora vemos que hay que hacer Que había que hacer en este Enfrentarnos a este Pasar los anillos Y el otro no me acuerdo Tío El otro no me acuerdo Ay Dios mío Rumores Ocultos No es que ha visto Un espíritu en forma de conejo Que brilla Con una luz azulada Se dice que la fortuna Sonría a todo aquel Que consigue acertarle Con una flecha Pues sí A ver verdad El conejo de la suerte Que se ha escapado Santuario de Sadal Vale Yo subiré arriba del todo Para tener una visión Más Chache guay Vale Aquí Ahora miro Lo que tenía que hacer Voy a coger una visión Periférica A ver si veo algo Que es claramente Digo aquí tiene que estar A ver si ese santuario No es Ese ya está hecho Y A ver Vamos a ver El álbum no Diario de viaje Este Canto de Daruk Triunfar frente a la roca Gigante en llamas Ya está Atravesar los anillos Ya está Resistir sobre la lava Resistir sobre la lava O sea que no hay lava El único sitio Ah vale Que estoy yendo Al revés Es esto de aquí Vale Y según el álbum Esto está Justo En la parte De atrás O sea Aquí En esta No Entonces llego antes Con Con la torre Esta No me he dado cuenta Yo Agología Igual Lo podemos hacer Todo en este capítulo Bueno si vamos Como diez minutos Entre que corto Y dejo de cortar Nada, lo dejaré luego, no sé A ver, depende de lo que me lleve este santuario En este vídeo hemos pasado este santuario Y voy a intentar pasarme este Depende de lo que tarde Si no lo pasé un vídeo ahí de media hora Y 40 minutazos ahí de capítulo Que eso, 40 minutos Viéndome a mí hablar Eso no Eso no lo aguanta todo el mundo Mi novia, ¿por qué no le queda amar a medio? Vale, yo creo que es Por aquí Creo que es por ahí A ver Aquí había un Por aquí he pasado yo alguna vez Había un guardián de esos Pero el guardián ese me lo voy a reventar Ahí no tengo flechas ancestrales Lo único Resistir frente a la lava Es lo que no entiendo Es lo que no entiendo Aquí hay un pollo de esto, ¿para qué hay un pollo? Hola Ahí va Otra vez Madre mía, no aprendo Así Hala Hemos hecho el ridículo delante del pollo Y delante de Hala Así No Con la espada de guardián no No te vengas arriba Que no eres capaz de tanto Mierda Mierda me va a dar Bueno, le puedo devolver esto, ¿verdad? Qué tonto soy Mira, mía, mía, mía Se lo he hecho a ganar No te lo voy a hacer yo también Ahí está Bueno, no sé si El escudo creo que no ha sido Ha sido a Druk Ahí está Toma Otro, venga Te lo cojo Ahí está Hala A tu casa ¿Dónde vas? Dame, dame Dame tornillos Hala Ya está Esto es Una lanza De caballero No me interesa Resistir Frente a la lava Aquí hay lava Pero La calavera esa no será, ¿no? Vamos por acá Que se quema Se quema el pollo Y tú también Vale, aquí hay antorchas Resistir frente a la lava Frente a la lava Uf Ah, sobre Sobre la lava Vale Tiene que haber ¿Sabéis el cochecito este? Tiene que haber como un coche Por aquí de esos Y, no sé Montarme en el coche ese Y, yo qué sé Ir aquí Igual sí Igual sí que está dentro De la calavera esa, ¿eh? Porque es muy raro Que aquí esté una calavera Y no O no, ¿eh? No sé Nada, ¿no? Hay un colo aquí No me digas que no lo he hecho todavía El colo Míralo 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 Gracias, no te lo he hecho todavía Uno le tenía que dar No me voy a ir yo de aquí sin darle Madre mía A ver, seguimos con el minijuego De conseguir aquí Estoy en la parte más Arriba de todo Y no veo nada Pero nada Y aquí en el mapa Es que tendría que estar como por aquí Y luego el lago Gorkon Como no sé esto de aquí Que hay aquí como una isla aquí pequeñita Yo voy a ir allí Ahí está Sí señor Ah, vale Aquí hay tres Gorons Y aquí pues estos Pues no se me darán aquí Algo ¿Qué Gorotemperatura? Daru que entrenaba aquí Tremendo entrenamiento Los Goromúsculos El pilar de valor Nuestro cuarto hermano ¿Sabes por qué razón De haber elegido En el tercer lugar? Queremos comprar Nuestro propia piel Vale gente Porque como ya sabemos Donde está Vamos a dejar el capítulo Por aquí Vamos a dejar un ejemplo Así que hayan capítulos más cortitos Y a mí me da tiempo A seguir grabando otras cosas Anillo incandescente de ahí Gorolava Aguanta sobre la lava O los sudores Ni siquiera los Gorons Son capaces de resistir Sobre la lava Me gustaría De verdad Entrenaría Daru De esta forma Eh No me enseñaría Daru Si quieres Tengo mucha miga Vale Creo que hay que colocar Un bloque de metal Que será ese de ahí O hay dos Mira hay dos ahí Y Acercar Y no sé Pues colocarnos ahí ¿No? Entiendo que es eso Pues habrá que colocar Este Habrá que hacer como un caminito Así Hay un Lizalfos aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te mato Te mato Te mato Te mato a calambrazos Ala Vale Y este de aquí Nada O bueno Directamente igual Lo que puedo hacer es Eh No Tengo que colgarlo Aunque pueda resistir El fuego Aunque lo pueda resistir Me estoy quemando Vale Me tengo que poner Todo de De esto Porque tengo puesto Lo de escalada Y eso no me hace falta Ahora Así Así no me quemo Así Creo que no me queda Más remedio Que utilizar el poder De revali Y revali Una vez más Me va a sacar Ah Bueno Igual puedo empujar Las rocas Estas A mi antojo ¿No? Vale Entonces Estas rocas De aquí A ver si puedo Colocar esto bien No A ver Porque por encima De las rocas Me puedo Me puedo ir Así Ah No Un poco más Así Ahora eso Coloco así Y ahora pues Voy colocando De tal manera Que a mi me parezca Así Ahora esto Ah Así Bueno igual Me tengo que acercar Una de esas Igual Me tengo que Así Así Acercame una bola De estas Así 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 Y ala Eh No Aquí no En esta De aquí Así Y ahora Estas Estoy haciendo aquí Unos trapicheos mentales Que no es por si Hacen una idea Este Tiene que ¿Me puedo arrastrar A mi mismo? Dime que me puedo arrastrar A mi mismo No puedo ¿No? No Sería demasiado Coerente eso Vale Eh Vale Me voy a traer Esto un poco Esta piedra Para mi La he vuelto a dejar Al mismo sitio Tío Que tonto soy Ah ya está Esperaré Porque igual puedo Vale Y ahora utilizo Revali Y me meto dentro Y quedándome dentro Si me quedo sujeto A la movida esta Ya estaría ¿No? Es lo que hay que hacer Creo que lo he hecho más difícil De lo que De lo que realmente es Ya está Así Uff Madre mía Pues esto Pues esto es Gente Ahora si Ahora si Dejo el Este En el capítulo Siguiente Intento hacerlo Como lo he hecho Siempre Nos pasamos Este último Santuario Vamos a por la Cinemática De Daruk Y de ahí ya Empezamos con lo De Revali Me está llevando Como los dos Capítulos Por Por Tío de estos Por cada elegido Así que mucho más No nos debe de quedar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Voy a morir? Bueno Bueno Lo he dicho gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente A ver si revivo Y guardo Mejor Nos vemos Chao